Si por la juju y la plata de noche empiezo a silbar Esquina de mi Santiago, la samba ma samba me vendrá a buscar Esquina de mi Santiago, la samba ma samba me vendrá a buscar Se llamaba esquina al campo cuando el campo allí cantó Un sentir bien santiagueño en manos rugosas vela y floreció Un sentir bien santiagueño en manos rugosas vela y floreció Esquina al campo como pistones eran las coplas armadas allí Maduraban en verano con un ciego al arpa y otro al violín Maduraban en verano con un ciego al arpa y otro al violín Refugio de musiqueros, sonora esquina que fue Tan solo con recordarte mi canto despierta la calle también Tan solo con recordarte mi canto despierta la calle también Viejos churos de mi pago, destino humilde y gentil Sus arpa ma samba 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 ma s y otro al violín Maduraban en verano con un ciego anarpa y otro al violín